Música 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 Mucho bien, los siervos de Dios a veces cambia su siente el sol. Cuando te ves en aquel lugar rodeado, uno mira y dice, ay bendigo, iremos a merecer. Pero el siervo de Dios dijo, abre tus ojos en tu lugar. ¡Gloria a Dios! Ábre tus ojos espirituales, porque somos los que están con nosotros. Pero que están con ellos, porque ellos están combinando en qué. Gente de caballo, el ángel del cielo, pero esta ciudad la están odiando. Gente de caballo de fuego, ángel del cielo. ¡Gloria al Espíritu Santo de Dios! ¡Gloria al Espíritu Santo de Dios! que nos callemos la boca y que maduramos a Dios subes, subes al avance subes al avance subes al avance donde está esa generación de Dios que va a venir a batalla que va a venir a batalla que va a decir el diablo que va a ir a batalla sabe que paso título antes de 사진 que descendió el domingo tuvimos un punto de avión Esta hermana Kimberly canta un discurso y luego canta un coro, en el segundo coro, la presencia de Dios inundó el templo, en una manera que no se pudo seguir la preparación, aquello no se quería acabar, pero me llama la atención que en un momento Dios comienza a hablar de un beso de gloria, le digo. Y cuando comenzamos a hablar de esto, yo no sé, es que se manifesta en cara a la que el día está aquí también. Amén. Cuando comenzamos a hablar del beso de gloria, yo no sé, yo comencé a ver donde hermano que empezaron. Agárralos que se van, agárralos para el piso, no podían resistir, la gloria de Dios se levantaron y volvían para el piso. Ah, porque sabe algo, Dito, que entre más el enemigo ataca, aunque a veces se hace difícil, aunque a veces no sabemos de dónde van a salir las cosas, lo que Dios va a mandar a hacer, cómo lo vamos a hacer. Pero entre más el enemigo ataca, significa que más las puertas de los cielos están abriendo a tu favor, y que lo que va a descender es un beso de gloria, un beso de gloria, de ese que no podemos resistir, de ese que no podemos permanecer de pie, de ese que nos activa, aguda en los huesos, de ese beso de gloria. Es que Dios le está hablando, hay unción fresca, unción fresca, reciba el adicto, y pido a Dios a mis hijos. Iglesia, yo voy a testificarle por lo que me dio, me puso me lo testificara. Esto pasó aquí, en Boston, un amigo pastor, Dios comienza a usarlo de una manera, ¿sabe qué pasó? Escucha esto, Dito, una pastora, comienza a hablar mal de él. Comienza a llamar a los hermanos de la iglesia, lo que Ramón dijo ahorita es muy cierto, usted tiene que cuidar a su pastor, aunque no concuerde con él en el 100% de las cosas. Ella comenzó a hablar mal de ese pastor y llamó a los hermanos de la iglesia, le dijo hasta que el pastor era un narcotraficante que se fuera de ahí, le vació la iglesia. Los hermanos de la iglesia le creyeron y se fueron con ella. ¿Sabe qué pasó? Dios le dice al pastor, métete en oración, te van a llamar, te van a invitar a predicar y no vas a decir que no. Cuando recibe la llamada en medio del ayuno, quien la estaba llamando era la pastora, que lo había enparatado por completo. Y le dice, yo quiero que tú vengas a mi iglesia. Usted se puede quitar la colpa. A predicar a mi iglesia. Y él le dice a Dios, Señor, pero esta mujer después que me parató me invita a predicar a la iglesia. Y Dios le dice, te dije que no dijeras que no. Él dice que sí, se mete a orar y Dios le dice, cuando llegues, vas a leer este texto y vas a coger. Y cuando comiences a predicar que yo te avise, te vas a quitar la correa. Y todos los que se fueron de tu iglesia los vas a adaptar a correazos. El varón dijo, Señor, tú estás muerto loco. Tú lo vas a hacer porque yo, hermano, él llega allí, oró. Cuando él lee la Biblia, hermano, voy a leer la Biblia. Le dio la Biblia, la pastora cae el sol y comienza a decir, Dios mío, perdóname. Y él también le dijo, ahora que me voy a quitar la correa, la primera. Y Dios le dice, quítate la correa. Y él decía, ahora me voy a quitarla aquí con la pastora. Después que hablo de mí, ahora es que Dios le dice, no, la toques. No, Dios. Y él le dice, Señor, bájate de la altar. Y movió a todo lo que se había ido de la iglesia. Y comenzó a correazos limpios. Vuelve para tu casa. Vuelve para tu casa. Déjame estar haciendo caso a los chismes. A la mentira. Vuelve para la casa de Dios. Aquella gente comenzó a llorar. Aquella gente comenzó a decirle el vapor, perdóname. Y Dios le dice, súbete a la altar, que te falta gente. Cuando se suba a la altar, él dice, el certificado que dice, ahora es que me voy a quitar con la pastora. Y Dios le dice, te dije, quedó la tocada. Coge al prepítero y jacta a los correazos. Y dile, que lo que yo le dije, no lo va a soldar, no lo va a soldar. Y le dijo, Señor, te lo piste, loco, dale. Y luego el prepítero cogió el micrófono, todo marcado por el correazo y dijo, ya yo estaba cansado de pelear, de batallar. Y le dije a Dios, de la única manera que yo sigo siendo prepítero, es que tú me dejo un correazo. Y hoy he entendido que Dios escuchó mi oración. Recibiendo el abrazo, está el espíritu, no me quito. Sigo, grande Dios. Va a venir gente a tratar de dañar el testimonio del pastor. Va a venir gente a tratar de pasarse de tinta. Y Dios está haciendo un llamado a casa de nación de invasión. De gloria. La gloria en paz. La gloria en paz. Dios los está llamando a ustedes para que ustedes entiendan que esta batalla no es del pastor no. Dito, Dios me lo pidió a mí en canales. Y te lo va a pedir a Dios. Tienes que meter la iglesia en 52 días de oración. No tengas miedo a quien se quede en la casa, quien no resista a los incertidumbre días, quien no va a venir. Tú sabes que Dios te está levantando meterles un poco más en la oración. Porque Dios va a empezar a levantar gente aquí para embarcar a otros lugares. Hay gente aquí que Dios los está llamando a predicar a evangelizar. Pero tal vez el pastor está esperando que hay una madurez de poca espiritual. Esos 52 días, Tito, nos vas a terminar con una vigilia. Una vigilia, Tito. Yo no sé si tú tienes aquí la oportunidad de la capacidad de hacer. Pero si puedes hacer la vigilia de 6 de la tarde a 6 de la mañana, hazla a nosotros en canales, la hacemos de 6 de la tarde a 6 de la mañana. Hay gente que ha venido aquí a sus papas. Si la vas a hacer de 6 de la tarde a 6 de la mañana, métase en el mano de esos días, pobrecito. Viene el ataque del rey de Siria. Y tal vez usted está preguntando, pero ¿por qué el pastor tiene que ser atacado? ¿Sabe qué? Hermano, los pastores pasan más de lo que usted piensa. Este que está aquí, antes de venir para acá, desde que le dijimos al muchacho, tenemos que llegar allá. ¿Sabe qué pasó? Se me dañó la estufa. Se me dañó la nevera. Se me dañó la lavadora. Los sillones me siento. Y una parte del cuerpo queda en el aire, la otra en el sillón. Pero por lo menos hay algo. El carro de mi esposa, no sé cómo, hermano querido, no sé más cómo, gloria a tu nombre del Señor. Salimos, llegó a mi casa con dos puercas en la goma nada más. Y estaban sueltas. Mientras que no coja en poco las amenazas del enemigo. Pero ¿sabe qué, hermano? Hemos pasado necesidades, sí. Hemos abierto a veces la cena y no hay nada que comer. Seguro que sí. Hemos abierto la nevera y mi humo sale. Gloria al nombre del Señor. Sí, hemos pasado eso. Y un día yo le dije a Dios, Señor, ¿qué vamos a hacer con mis hijos? Mi familia va a comer. Y Dios me dijo, no te preocupes, que yo tengo todo controlado. Y yo decía, Señor, ¿qué tú vas a hacer? Al par de minutos, alguien tocó la bocina. Y cuando salgo para afuera, escucha esto, tío, porque te vas a sorprender de la gente que Dios va a usar para bendecir. Tal vez tú estás esperando, compañeros, papá, tal vez estás esperando el hermano más espiritual de la iglesia. Y Dios va a utilizar la gente que menos tú piensas. ¿Sabes algo? Hasta el día de hoy, en mi casa hay compra. No porque yo tengo para ir al supermercado para comprar. ¿Sabes por qué en mi casa hay compra? Porque todos los meses llega, ah, escucha esto, qué bonito, ah, tú sabes bien, llega mi casa. Que el ayudante del cura, de canales, llega todos los meses a mi casa con el carro. Abre ahí la rueda, doctor, ahí está la compra. Y no se pierde un culto de nosotros. Y aún el ayudante del cura va a tener que entender que mi Dios es real, que Dios es verdadero. ¡Aplausos! Mira, gatito, una vez testificado eso, y alguien vio el tercero y me dijo, ¿cómo es el tercero? Y tú dices, ¿qué he echado? ¿Sabes? A mí siempre me van a gustar los gajanos y los culobos. Y un día estaba aquí, sentado con Juan viendo los frenos, y le digo, a este me gusta. Cuando miro el precio, mil cuatrocientos pesos, yo dije, la gloria es de Dios. Y Juan me dice, pastor, pero hay uno más baratito. Y yo dije, es el que me gusta. ¿Sabes qué? Al par de meses, se murió un hermano de la iglesia. La esposa me dice, pase por casa. Él antes de morir se me dio una asignación. Yo llegué, hermana, ¿qué pasó? Le pido una oración. No, extiende la mano, extendí la mano. Me dijo, póngase este reloj, me puse el reloj. Yo ni lo miré. Me dice, entiende la mano, me puso esta sortija. Y me dijo, mi esposo antes de irse, dijo, que no le dieras a nadie, que eso es del pastor. Y yo amé, es mala gracia, cuando yo voy saliendo, que yo leo un que dice culoba. Y yo dije, ay, si es el reloj que yo quería. Ay, perdito, el hermano Dios se lo tuvo que llegar aquí. Pero lo que me quiero decir es que aún en la muerte, en Cristo hay bendición. Hay bendición. La gente que dio papo a él te lo bendeciste. Son lo menos que tú estás enpegrabando, por eso, lo menos que tú te vas aquí, era la gente de Canadá. Pero la gente de Canadá te está diciendo, lo que hiciste ayer, se va a multiplicar, se va a multiplicar, se va a multiplicar, se va a multiplicar. ¡Felicidades! ¿Sabes por qué pedí la tuya? Porque yo siempre empujo las mías. ¡Araba! Si se empujo, no le molesta. O que es para Dios, ¿verdad que sí? Hay cosas que se te van a romper, pero que Dios te da como el reyes. ¡Viva! ¡Gloria! ¡No huya! ¡Gloria a Dios! ¡No huya! ¡No huya! ¡Pas fuerte ir aquí! Tú tienes un coja de espíritu. ¿Sabes qué? ¡Ven, ven! ¡Mi alma te alaba! ¡Ale Dios! ¡No! ¡No eres Señor! Hay que sacudir la ceniza. No porque estemos en pecado y estemos mal delante de Dios, que Dios sabe que podemos dar más de lo que estamos dando. Y Dios nos decide y nos demanda. Nosotros tenemos que aprender a subir de escalón. Y eso llega a la prueba, llega a la lucha, pero Dios dice, tranquilo que yo voy contigo. ¡Viva! ¡Viva! en tu casa hay gente que quiere y anhela ver cosas diferentes que te metas más en el fuego que cuando el pastor se está aquí viviendo ante la gloria de Dios y tú lo vayas a agarrar te tengas que agarrar y también ahí se dice que hay que saludarla ahí se dice que hay que saludarla y Dios le dio la autoridad Dios le dio la autoridad para decirle a lo que se levanta en contra de la casa de él en contra de su familia, en contra de su vida espiritual para decirle, sabe que tú lo ves ahí, que tiene la mano en el bolsillo pero sabe algo, no, no, esa mano no se me va a quedar en el bolsillo esa mano va a comenzar a salir afuera, ¿por qué? porque hay que poner manos sobre los ejemplos y ser sanados hay que ponerle la mano a los ejemplos para que sea vivo oye, 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 hay algo, hay algo, hay algo hay algo que Dios quiere hacer contigo más allá de lo que tú piensas, varón oye, 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 para todo, piensa sacudir la ceniza sacuda la ceniza sacuda la ceniza sacuda la ceniza sacuda la ceniza que viene la gloria de Dios que viene la gloria de Dios de la que pesa de la que pesa de la que pesa ¡Gracias! 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 A mi Dios le gusta hablar de restauración ¡Aleluya! 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 ¡Alguien que le siga camadando en la facuera de la doctora y yo le sigo ya me ayude! ¡Gloria a Dios! Le dije ahorita que Dios me está mandando que es él. Algo grande en mi there. ¡No voy allá! ¡Se llama also free me home! Si ya te soñó Algo grande que le ve Algo grande que le ve Si ya te soñó Una de las cosas que nosotros tenemos que aprender es a dejar el pasado En el pasado nos herimos, nos marcamos, nos golpeamos de todo Pero cuando llegó el caballero de la cruz El diablo está mirando a ver si realmente somos cristianos Somos cristianos, cascaditas de esos Que al primer canazo vamos a salir corriendo Ah, 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 hay ceniza, pastora, que tiene ese nudo Pastora está ahí con mucho, amor y con mucho cariño, con todo Aleluya, las cenizas Se van No, se va a hablar más de separación No, se va a hablar más de movimiento No, se va a hablar más de guiltos Para que no, para que no sienten a mi dignidad ¡En gloria de Dios! Se va, se va Vamos a que le pide el Dios Se va ¡Despierre, espiérrate, respiro! ¡Resigue, respiro! ¡Resigue! ¡Se llama que son una granada! ¡Vamos! ¡Algo grande que llama el presó de todos! ¡Te llama presó de todos! ¡Algo grande que llama el presón de todos! que mucho has pedido a Dios que haga algo te ha costado muchas lágrimas estar de pie heridas que nadie sabe si uno le dice Dios donde tú estás en que Dios me aprecio cuando el enemigo nos tiene rodeados ¿sabes lo que pasa? que nosotros tendemos a mirar la fuerza del enemigo y no nos damos cuenta de la grandeza del Dios que le servimos mujeres si Dios habló de gloria ya no hay por qué hablar de pasado de penas ni tristeza vea que quita no te quita rápido que hay más de Dios pa' ti ponle las manos y encima hasta ahora acompaña no te quita no te quita no te quita ¡Gracias! 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 Quiero que tu gloria, tu gloria, tu gloria Yo te voy, yo te voy Yo te voy, yo te voy, yo te voy aquí hay algo especial ahora si dejo la gota agarra aquí agarra ahí, fuerte agarra ahí, fuerte esa es la bendición que Dios te ha prometido porque cuando Dios habla de peso de gloria para toda la casa y para toda la familia no deja a nadie afuera a ni uno pero hay cosas que tú tienes que entender que papi y mami no las pelean por nosotros que tenemos que tener nuestra intimidad con Dios sacando estos tiempos para orar cuidarnos a una gente que habla lengua vivimos santo de Dios hay algo poderoso que Dios quiere me sabe cuidar de ti mucho esa es la bendición que Dios te ha prometido pero el diablo siempre va a venir un papá de equitante va a trabajar en tus sentimientos, en tus devoción pero Dios te va a cumplir algo en su gloria con su poder con su poder para que le digas a Dios suelta mi bendición suelta mi bendición verso de gloria verso de gloria verso de gloria Será la gloria viva No, no, no No, no Pues ellos van a sentir solos, aunque no lo digan. El enemigo va a venir a empujar con violencia. Tratará. Tratará de tocar la salud. Te lo dije en canal y vuelvo y te lo repito. Hay alcalde de brudería levantado en contra de la salud de tu esposa. ¿Sabes por qué? Habete un mal, señor, pero ¿por qué mi esposa? Porque por todo lo que ustedes han pasado, otra no hubiese salido por él. ¡Pred Dios! ¡Gloria! ¡Uy, eso dejo solo! ¡Oh, poderoso Dios! Perdón, que llegaba la duda, sigo creyendo en ti y en usted. En el llamado que dio así. Entonces el diablo dice, si ella se hubiese recogiendo, él no estuviera de pie. Esta mujer es culpable desde que este hombre está aquí. Por eso, él sabe que si la hiera a ella, te hiera a ti. ¡Ah, pero hoy yo no vine a hablar de la tarde de brudería y hechicería. Yo vine a hablar que la tarde de brudería y hechicería se tiene que romper en el nombre de Jesús. Hoy vamos a correr todo eso. Apagé juntos. Vamos a echar en una bolsa. Hoy vamos a decir, la semana junta y nos devolvemos más. Que a junta se enferme el brujo. Que se enferme el piritista. Porque nosotros estamos cubriendo por la sangre del cordero. Pero ellos se sienten a veces solos. Escuché bien. Dios quiere que en esta casa se entiende. Que ellos solos no van a poder. Hoy vamos a decir, porque mientras Satanás empuje con violencia. ¡Abre! ¡Abre! Yo no sé, Tito, pero... ¡Abre tus ojos, Tito! ¡Oh, Espíritu Santo! El caballero de la cruz. ¡Abre! ¡Abre! Este fuerte sean batallas aprietas a la matrimonio. Aunque te pase como aquel hombre que solo peleó. ¡Ah! Defendió el valle y la espada se le quedó pegada. ¡Ah! De tanto que batalló. Pero...